Estéreo, los días de Harran están contados. El dependiente me contó dónde tengo que buscar a los huirizos. Me muero de ganas de correr por la ciudad después del anochecer. ¡Golder! ¡Gran, estás ahí! ¿Qué pasa, Spike? Nada, que si me necesitas estaré en la estación marítima ayudando a Morgan a preparar la barcaza. ¡Te estamos esperando! ¡Sí, date prisa! Por tu culpa, vamos con retraso. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, doctor. Tengo tu trozo de tripas de zombie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Crane! Pasa, pasa. ¿Traes las muestras que te pedí? ¡Excelente, excelente! Justo le estaba hablando al doctor Camden de ti. Hola, señor Crane. Es un placer tenerle con nosotros. Parece que es usted extraordinario. En lugar de sangre, esta criatura tiene una sustancia muy interesante. Fotosensible. Seguramente letal si se utiliza en un arma. Pero acentrémonos. Añado el reactivo que queda y un vial de reserva de anticina. Madre mía. Madre mía. Las pruebas demuestran que el tejido presenta un virus recombinado. Camden, ¿sabes lo que eso significa? ¿Recuerdas que inyecté la cepa modificada a las muestras de carne? ¡Ha funcionado! Esto podría explicar las distintas mutaciones. Pero no puedo. Camden podría. Él tiene el equipo. Pero no hay forma de llevarle los datos de la investigación. Podéis hablar por radio. ¿Por qué no compartís información por ahí? Hay demasiados datos, Crane. Tardaríamos años. Moriríamos antes de que terminara. Agua. Por todas partes. Y ni una gota que beber. ¿Y si le llevo todo esto a usted, Dr. Camden? En persona. Los datos y las muestras de tejido. Crane, el viaje hasta aquí sería increíblemente peligroso. Pero podría suponer una cura, ¿no? Muchacho, no sabes cuánto significa eso. Para mí y para todos nosotros. Contactaré contigo cuando todo esté listo. Y ahora vete. Hay mucho, mucho que hacer. Hola, Crane. ¿Estás? Omar y yo hemos ido a volar el nido. ¿Cómo? ¡Joder, Rajín! ¡Eso era cosa mía! Ni que tú estuvieras más cualificado para manipular explosivos que yo. Si no eres más que un turista. Pero escucha. La hemos cagado. La cagamos bien y bonito. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el paso elevado. Y todo va... Ve a la estación de clasificación y busca un lugar donde esconderte. Voy para allá. Omar, detrás de ti. ¡Detrás de ti! ¿Rajín? ¡Rajín! ¡Oh, señor! Brecken. Brecken, ¿me recibes? Sí, te recibo. ¿Qué pasa? Voy en busca de Rajín. Rajín, ¿está aquí en la torre? No. Omar y él se fueron a volar el nido. Y se han metido en problemas. ¿Cómo? ¡Parte pendejos! ¿De dónde han sacado los explosivos? Esto... se lo robé a raíz. ¡Madre de Dios! Estoy cerca. Lo pondré a salvo, Brecken. Más te vale. ¡Rescátalo, me oyes! ¡Rescátalo para que le parte el hocico! ¿Se abeja de algo de esto? No. Pues por lo que más quieras, no le digas nada. Saldrá a buscarlo y no quiero que la maten también. ¡Chincada madre! ¡Gracias! 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 ¿Qué hay amigo? ¿Aquí? ¿Qué hay amigo? ¿Qué hay amigo? Ah, joder. Esto no pinta bien. ¿Dónde coño te metes? ¡Breken! Soy yo. Solo he encontrado cadáveres en el paso Mi rastro de rojín. Enjierta. ¿Sabes dónde puede estar? Le dije que se escondió en la acción de clasificación. Encuéntralo. ¿Me oyes? Más le vale a ese cartón se quiere convidar. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado. Parece que Rahim ha escapado. Le he dicho que se escondiese en la estación de clasificación. Vamos Rahim, no te mueras. ¡Eso es! ¡Venid aquí, hijos de puta! ¡Os llevaré conmigo a la tumba! ¡Dios! ¡Venid aquí en la Better space es! ¡Venid aquí, niños! ¡Gracias, amigos! ¡Yuk! ¡Venid ahí a veras! ¡Suscríbete! 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 Vale, ya he salido ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí Cuando entres al edificio, sube por la rampa hasta el piso de arriba Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes ¡Gracias! 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 Hay una entrada al sistema de alcantarillado en la terminal Cerca del lado oeste Ve por el túnel y llegarás directo al nido Vale, ya he salido ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí Cuando entres al edificio, sube por la rampa hasta el piso de arriba Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes Vale, la primera está lista Bien, presta atención Busca unas escaleras y sube al piso de arriba Busca otro pilar como el de antes Busca un trono en dos No, ya, ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale, hecho! ¿Listo? ¡Bien! ¡Ahora sal como si te siguiera el diablo! ¡Ahora sal! ¡No! ¡Rahim! ¡Ha funcionado! ¡Tu plan ha funcionado! ¿Rahim? ¿Me recibes? ¡Piedra! ¡No! ¡Ahora sal! ¡Rahim! ¡Lo he conseguido! Tenías que haberlo visto, Rajim ¡El edificio entero se vino abajo! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Rajim, para! ¡Rajim, soy yo! ¡Soy yo, Tío Trey! ¡Ahí es tío! ¡Rajim, para! ¡Es una puta herida de mordisco! ¡Puto niñato de mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Jade! ¡Grid! ¿Qué está pasando? Brecken Rajim Rajim está muerto No chingues Vuelve aquí Ni una palabra, Jade Aún no Rajim está muerto No, no No me lo creo ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le digo a Jade? Tengo que volver a la torre Y pensar en qué voy a decirle ¡Joder! No ¡Joder! No 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 ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo aquí? Desenterrando gusanos para ir a pescar. ¿Qué otra cosa quieres que haga? ¿Te doy una lista? No. Quiero ir a pescar. Soy Omar Bohr. Si me llevas a mi lugar secreto de pesca, te recompensaré con algo que a mí me da exactamente igual, pero que a ti te encantará. ¿Rato hecho? Té. Odio el té. ¿Dónde está el café? ¿Por qué no encontramos nada? El rey tiene café. Rahim está muerto. No... no me lo creo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le digo a Jade? Sí. Tengo que volver a la torre. Sí. No. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No hay nadie dentro. Han cogido a Cere y se han largado. ¡Mierda! Brecken, han secuestrado a Cere. Su camión está ardiendo. ¡Maldito sea! ¿Ves lo que pasa cuando te metes con Rice? ¡No teníais que haber ido al colegio! Algunos de los nuestros han visto a un montón de bandidos volviendo a la base de operaciones de Rice. Seguro que han llevado a Cere allí. Ve, búscalo y tráelo de vuelta con vida. ¿Me has oído? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Brecken, la base de operaciones está rodeada. Las puertas están cerradas. No creo que pueda entrar. Pues busca otra entrada. Mira por detrás, pero no hagas mamadas. Esos cabrones te descuartizarán si te atrapan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He encontrado una entrada. Aunque no ha sido fácil. Voy a entrar. Estad bien, Anelka. Suerte. ¿Habéis visto eso? ¿Quién va? ¡Tenemos compañía! ¡Tú te lo has buscado! ¡Suscríbete! 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 Joder, ¿otra vez tú? Es decir, ¿qué rayos haces aquí? Cálmate. Ya no estoy con Rice. De hecho, solo le hice un trabajillo por la seguridad de la torre. Y... te pido perdón por aquello. En serio. ¿En serio? En serio. De vez en cuando hacía algún trabajito para Brecken. Si no me crees, puedes preguntar en la torre. Bueno, ¿qué pasa, Jafar? Hemos interceptado algunas transmisiones... Dios. Enhorabuena. Estamos en contacto. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos conflicto! ¿Qué está pasando ahí? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y adentro. Y adentro. ¡Hijo de puta! 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 No seas así, Balea. La has liado pero bien. No seas así, Balea. No seas así, Balea. Brecken, no he visto hacer dentro, pero el edificio parece estar vacío. Hay una plataforma subterránea. Puede que esté ahí. No seas así, Balea. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me da igual si está loco o no ¡Te voy a dar una paliza! ¡Ahí está! ¡Por allí! ¡Ahí está! ¡A cubierto! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! 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 No sabe que dijiste que nos entregarías tú, pero ella estaba allí. Y el tiempo es oro. ¡Ah! 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 Parece que no hay nada como la falsa esperanza del rescate para que el doctor abra el pico Persigue a la escorpión, no escatimes en medios Será un placer ¿Y estos dos? ¿Qué hacemos con ellos? Nunca la encontraréis, nunca Y yo nunca hablaré No me sacaréis nada Ahora mismo me preocupo más evitar que escapes Que hacerte hablar, doctor Sádico hijo de puta, es un anciano Auxiliad al doctor Y llevad a Crane al foso He encontrado a Ciri Quería llevarlo de vuelta con Brecken Pero Rai y sus hombres los tendieron una emboscada No sé qué será de mí, ni del doctor ¡Levantadlo! ¡Mierda! ¡Doctor! Eres un lobo Con piel de cordero ¿Sabes? En la ciudad de las mentiras Eres el mayor mentiroso ¿De qué estás hablando? ¡Contéstame, hijo de puta! ¡Eso! Pierde el control Los americanos son únicos para eso Si yo... No está mal Retirad los cadáveres Dejad a Crane Si, señor Si, señor ¡Rai! 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 ¡A la ciudad de Chiaros! ¡Rai! ¡Rai! ¡Pu certa! Gracias por ver el video.